Con la carrera de fin de año aquí en Ciudad Victoria, ya muchos han estado con nosotros desde que iniciamos. Hoy esperamos a muy buenos corredores de todo el estado y todos los estados de aquí aledaños a Tamaulipas. Y estamos involucrados en lo que es gobierno municipal, gobierno estatal, asociaciones civiles y muchas empresas que nos estuvieron apoyando para realizar este evento. Ya estamos a tres días. No sé si tengan alguna pregunta sobre el programa, sobre la distancia, sobre las personas que van a estar aquí compitiendo o asistiendo. César, buenos días. Bueno, obviamente conocer un poquito de dónde va a partir, a qué horas y cuáles son las distancias a recorrer dentro de esta carrera. Bueno, vamos a partir por primera vez, vamos a estrenar la esplanada de la unidad deportiva. Siempre lo hacemos ahí en el 17 Carrera o acá en el Poliforum o en el 17 Hidalgo. Pero ahora, bueno, ya que todavía no se inaugura oficialmente, pero ya la esplanada de la unidad deportiva, por dentro, ahí va a ser la salida y meta rumbo al Bicentenario y de vuelta para lograr los 21 kilómetros. Pero también, obviamente, pues están otras distancias como la de 10, la de 5. ¿Cuál será el circuito de ellos a realizar? Todos salimos a las 7 de la mañana en la unidad deportiva, 5 kilómetros, damos vuelta por lo que es la unidad deportiva de Rosava, salimos en la carrera por el 17, hasta el Vado. Después, dentro del Vado hay un retorno, ahí son los 2.5, retornamos para los 5 kilómetros. Por ese mismo recorrido, el boulevard le damos hasta la Secundaria Federal Número 5, damos el retorno para la de 10 y la de 21, nos cruzamos en lo que es el Caracol, cruzamos el puente, agarramos el boulevard para aquí y le damos hasta el Bicentenario y regresamos. César, ya mencionan aquí que tienen un grupo de mil corredores, ¿ya se completaron o todavía hay algunos lugares? Todavía hay algunos lugares, van aproximadamente 800 corredores, van a ser fácil los mil y yo creo que va un poquito más porque, bueno, muchos que ahí nos acompañan o que no van a poder inscribirse, pues ahí los podemos aceptar, van a tener hidratación en la ruta, tal vez no alcancen su medalla, su playera, porque no van a tener números, pero vamos a tener como entre mil y mil cien corredores. César, ¿cuál sería la motivación principal para participar en esta carrera? Bueno, esta carrera ya es tradicional, primero es por hacer deporte, hay una medalla muy bonita, una chamarra muy bonita también, en lugar de dar playera nosotros damos chamarras este fin de año, como lo hemos hecho, y los premios económicos, bueno, son premios en especie, vamos a dar a los primeros lugares de 21K pantallas y luego ya nos vamos a ir con premios en especie para los segundos y terceros lugares. ¿Hace, aunque hayas una carrera que se ha ido haciendo tradicional, tú como quiera vas a otros estados, la has promocionado en otros lugares o cómo ha sido hoy en la buscarte en otros estados? Desde que, como estamos en todos los estados, estamos prácticamente cada mes, estamos en una carrera en otra ciudad o en otro estado, ya nos vamos conociendo, los corredores a nivel estatal y nacional, pues nos conocemos mucho y ellos, reto final, 21K a 21K solamente hay aquí en Ciudad Victoria el día último, por los lados son 5 y 10K, entonces si viene mucha gente que corre 21K, vienen desde Monterrey y se regresan, vienen desde Tampico, Reinoza, Mazamor, lo que es aquí, Río Verde, San Luis Potosí, lo que es del norte de Veracruz, y vamos a tener muy buena asistencia. No le hemos llegado a promocionar, pues ya tenemos planeado el próximo año estar en los estados de las mejores carreras a nivel nacional, para extraer más público, más turismo aquí en nuestra ciudad. Entonces el apoyo de los diferentes cuerpos de seguridad será fundamental en el éxito seguramente de esta carrera, ¿no? Así es, aquí está con nosotros Producción Civil Municipal, el tránsito municipal, al mismo tiempo ya estamos coordinados con el estado para que reprimen prácticamente la seguridad a los participantes. ¿Cuál será la participación especial tanto del municipio como del gobierno? ¿En qué colaboran y en cuánto van a la organización de la carrera? Están apoyando en lo que es la organización, tanto Deportes Municipal como en la organización en general. Digo, sin el apoyo de ellos no lo podríamos hacer, y yo creo que ahorita si necesitan algo sobre la seguridad de los participantes participantes de la institución civil o tránsito, ahorita también nos pueden apoyar. Ya tuvimos una reunión previa, ya hemos tenido reuniones para que todo salga muy bien en este evento. Mencionaste César que todavía continúan abiertas las inscripciones. ¿Dónde y qué horarios y hasta cuándo? ¿Y la entrega de los kits cuándo se estaría realizando? Ahorita estamos en el Estadio Master Rebómez de 6 a 9 de la mañana y 6 a 9 de la tarde. Hay diversas tiendas de deportes y por línea, ahí en la página de 21K Pactamolipas, lo pueden hacer desde cualquier depósito bancario para las personas de fuera y para las personas de aquí adentro, pues también en el Estadio y en las tiendas de deportes de aquí de Víctor. César, en lo que refieres a la categoría kit, ¿dónde van a correr? Categoría kit, si empezamos a las 10 de la mañana, va a ser ahí adentro de la unidad deportiva. ¿También hay niños ya? Ya hay niños inscritos. Ahora sí que va a estar bien protegida, va a haber mucha protección, y bueno, vamos a tener cuatro puntos de hidratación en el recorrido, así como ambulancias sobre el recorrido y una que viene barriendo la parte final del recorrido, y bueno, con el apoyo de tránsito también para dar más seguridad. Y hay una buena coordinación con lo que es el proceso idealizado con Cruz Roca, que son los que vamos a estar pendientes de esta carrera. Siempre ha habido el saldo blanco, por decirlo así, o sea, nunca ha pasado. Sí, gracias a Dios siempre ha habido el saldo blanco, digo, ahora que de repente en una u otra carrera hay algún incidente, pues luego siguen los comentarios, oye, por qué pasó esto, oye, que se ya. Digo, prácticamente yo creo que, digo, la salud está dentro de cada uno, yo creo que por un 21K, digo, si vas bien preparado, no hay ningún problema, o sea, corremos muy bien. Aparte, tanto como dice el comandante, va a haber tres ambulancias en el recorrido, y va a haber una unidad médica al inicio, digo, al final, que no pasa más que a lo mejor se le bajó la presión, que llegó cansado, que quede desmayar, etc. Pero siempre, gracias a Dios, en los seis años que lo hemos hecho, saldo blanco. En cuanto a la dirección de tránsito local, ¿cuál será el punto dentro del recorrido que prestará mayor atención, quizás obviamente por las circunstancias del circuito o del tráfico? ¿Cuál será el punto de mayor atención? Por parte del tránsito, vamos a una unidad haciendo el recorrido, la carrera, y una unidad cerrada. Así como los cruceros más competitivos, que ahorita mencionamos varios, uno de ellos es para ingresar a Flero Velázquez, y otro punto que le llamamos el Caracol, y nosotros estuvimos para prolongación de tránsito de amor, digamos, estar atento con personal del tránsito, o unidades cerrando las calles, motos en las bocacalles, para ir cosechando a los corredores. Pues la experiencia que se han tenido en las carreras, y lo que hacen cada sábado, ¿cree que ya la gente de Victoria, ya tiene la costumbre buena, ya tiene también el respetar a los corredores cada mañana? ¿O todavía se batalla con la gente? No, así ha sido. Yo creo que ya se han invitado en las carreras, ya la gente ve las unidades y se son corredores. Se obligan, dejan la facilidad para que el corredor pase, no vayan a apropiarlos, ponlos permitentes, se obligan, y esa es la invitación para todos, y eso se siga haciendo, para así proteger a los corredores. Entonces, ¿habrá cierres de algunas ciertas arterias? Sí, sí, sí. Si hay que ser cerrado, momentáneamente lo vamos a meter. César, ¿no hay algún croquis? ¿O no tienes algún croquis? ¿O tienes pensado ser un croquis de la carrera? Sí, está en internet, para los corredores va a estar también la entrega de paquetes, va a estar el croquis, bueno, ahorita nada más lo tenemos aquí con los oficiales, porque estábamos checando los puntos claves, pero si el croquis ya está en internet para todos los corredores, y si gusta se los hago llevar con mucho gusto. Gracias.